Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es un vídeo más de la sección de Evolucionando los Omega y Zafiro Alfa Como ya sabéis anda un poquito ahí esta sección no es que esté ni muy parada ni nada sino que de vez en cuando suena algún vídeo ya no va a dar tiempo aunque suba 3 vídeos diarios a intentar subirlo antes de Pokémon Sol y Pokémon Luna Así que pues directamente he pensado que terminaré esta sección aunque luego también haga pues esta sección en Pokémon Sol y Pokémon Luna Pero bueno no pasa nada mejor tenéis de lunes a viernes noticias de Pokémon Animal Crossing y luego el sábado y el domingo pues uno tendréis evolucionando en Rubén Vega y Zafiro Alfa Y otro evolucionando en Pokémon Sol y Pokémon Luna pero vamos que eso ya lo yo creo que se va a quedar así más o menos según he estado pensando Y bueno vamos a ver con este nuevo Pokémon Como ya sabéis esta sección es para tanto los nuevos principiantes como los que ya sabemos porque no todo el mundo no sabemos en qué nivel evoluciona cada uno Y como evolucionan y sobre todo también se necesitan objetos para mega evolucionar o donde se consiguen esos objetos Y en esta sección eso es lo que quiero hacer enseñaros un poquito como evolucionan nuestros Pokémon Daros algún pequeño consejo y también deciros como se consiguen esos pequeños objetos Sobre todo para los nuevos Pokémon que tienen mega evolución Sobre todo porque muchos de vosotros habéis empezado con Pokémon Rubión Vega y Zafiro Alfa Y no tenéis exactamente ni idea de todos los Pokémon que hay ni cómo evolucionan cada todos Y yo por ejemplo estos de tercera generación me acuerdo de unos cuantos pero no de todos Y es bastante complicado acordarse de todos entonces por eso está esta sección Hoy este nuevo vídeo será dedicado a Carvana Como estáis viendo y ya sabemos la mayoría de todos nosotros Carvana evoluciona en el nivel 30 y evoluciona a Sarpido O Sarpedo o como lo queráis llamar, digamos Sarpido porque mola más Y bueno también sabéis que con esta nueva generación de Pokémon la sexta generación Pues directamente se añadieron las Mega Piedras o las Mega Evoluciones Y por supuesto pues Sarpido o Carvana como que es decir Pues tiene una Mega Evolución que se llama Mega Sarpido Estos tres Pokémon aunque luego solo se los queda en uno Tanto Carvana, Sarpido y Mega Sarpido son de tipo agua y siniestro Luego cuando tenéis a Carvana la habéis evolucionado a nivel 30 y tenéis a Sarpido La habilidad de Sarpido suele ser piel tosca Pero claro cuando ya le Mega Evoluciona Pues con esa Sarpedonita que la tenéis que llevar equipada en combate Ya sabéis que las Mega Evoluciones solo son en combate Es decir tendréis un Sarpido en el equipo con la Sarpedonita Y luego cuando llegáis a salir al combate y tenéis suficiente amistad con él y todo Abajo si os pone Mega Evolución que pincháis y se os Mega Evoluciona Pues cuando Mega Evoluciona esa habilidad de piel tosca de Sarpido Pasa a ser Mandíbula Fuerte de Mega Sarpido Lo que significa que ya sabéis piel tosca Se le atacan con un movimiento físico Ya sea un mordisco, un placaje Se hace daño también el que ataca Y luego la Mandíbula Fuerte ya sabéis que todos los movimientos que son Mordisco, Cormillo, Gallo Todo lo que viene siendo con la Mandíbula Pues esto da mucho más Tiene un 30% más de daño me parece que era Pero bueno eso ya sabéis que es eso lo que Como evoluciona Carvana a Sarpido Ese es el nivel 30 Y para Mega Evolucionar tendremos que tener la Sarpedonita Y equiparlo en combate y cierto grado de amistad con él ¿Vale? No vale haberlo capturado y evolucionado Directamente os lo haga Mega Evolucionar Tendréis que hacer uno de los cuantos combates antes Y la pregunta del millón ¿Cómo se consigue esta Sarpedonita para que Sarpido Mega Evolucione a Mega Sarpido? Pues si estáis jugando en Rubio Mega En Rubio Mega, perdón Directamente en cuando la primera visita que hagamos al Resort Batalla Directamente aparece ya Directamente no la van a dar ¿Vale? Directamente no la dan Como estáis viendo en la imagen Luego si en el caso de que estéis jugando a Pokémon Zafiro Pues en la guarida Ya sabéis que no Zafiro Alpha Pues en la guarida del equipo Aqua Directamente cuando estemos ya en el episodio Delta Ya casi al acabar la historia Pues directamente no la da Aquiles El líder de este equipo Aqua Bueno ya lo vamos a pasar a ver como Ya que esta sección se trata de cómo ver cómo evoluciona Pues también cómo evoluciona en el propio juego Con imágenes de mi propio juego Como estáis viendo Ahora me está evolucionando Carvana ha Sarpido Y como he dicho anteriormente A nivel 30 Y ahora como estáis viendo Estoy en un combate Entonces directamente Le Mega Evolucionamos Y al tener la Sarpidonita equipada Pues directamente Mega Evoluciona A Mega Sarpido Como estáis viendo Os acabo de explicar Cómo evoluciona este Pokémon Cómo se consigue la Sarpidonita Habéis visto cómo se hace En el propio combate Del propio videojuego En este caso Zafiro Alpha Que es el que yo tengo Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Como ya he dicho Posteriormente iré trayendo más De la región de Joen Y también quiero hacerlo También con la región de Alola Que también os la haré Y también os la traeré Ya sabéis que quiero terminar esta región Luego la de Alola Y luego ya veréis Si hago las demás o no O si vosotros queréis más O no queréis Ya sabéis que si queréis Algún Pokémon especial Me lo dejáis en los comentarios Intentaré hacerlo en el próximo vídeo Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya ayudado A saber cómo evoluciona Carvana Y saber dónde se consigue Esta Sarpidonita Y nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!